¿Llegaron los bomberos? Andrés. ...han llegado los bomberos. ...voluntario General Sarmiento, aquí en la zona de San Miguel. Bueno, están tratando de atacar el fuego, recordemos. Un grupo de vecinos ingresaron por la fuerza enardecidos al conocerse más detalles de la situación de este hombre de 55 años que ahora está detenido. Aquí vemos que queda de la armación de una cama que ha sido totalmente combustionado, que ha sido totalmente quemado. Ahora sí, comienzan el trabajo... Comienzan el trabajo de apagado de las llamas que, insistimos, Luis Mónica, se están propagando dentro de esta casa, en otras habitaciones, por debajo de esta persiana que ha sido levantada por un grupo de vecinos enardecidos, indignados por lo que ha ocurrido con este ex-sargento del Ejército. Un hombre que publicaba tareas de electricidad. Pudimos enterarnos también, la justicia ya no, en la tarde de hoy, está viviendo en la calle Jujuy, en el 2000. Aquí se encontraron varias muñecas inflables, gran cantidad de material pornográfico, cuatro cámaras de fotos, y también gran cantidad de negativos fotográficos. Sofocando las llamas, entonces, generadas por un grupo de vecinos. En minutos, más detalles en vivo, en América Noticias.